martes 31 de marzo de 2020 mensaje de la virgen maría monseñor diego del divino niño jesús mi amado hijo la fe en el mundo se ha perdido la ira de dios está cayendo sobre el mundo y el hombre se sigue buscando a sí mismo en lugar de buscar a dios y aquí que se cumple lo que ya os he venido anunciando desde hace ya casi tres años en este bendito lugar el que pueda entender que entienda mi corazón de madre sigue sufriendo y parece no importarle a nadie habrá dolor más grande que el mío es tiempo de orar no dejen de orar recen a diario el santo rosario con fe y devoción los que no puedan venir aquí comulguen espiritualmente y los que puedan venir no duden en hacerlo y comulgar sacramentalmente vivan en gracia recurran a la sagrada confesión abran su corazón y escuchen la voz de dios que clama desde este bendito lugar tengo sed una sed que va más allá de la comprensión humana una sed inagotable de amor si tan solo hubieran escuchado mi voz desde la salete desde fátima desde aquí en pachuquilla pobres de mis hijos ignorantes la muerte ha tocado la tierra y se verá en el mundo caos y terror ustedes permanezcan firmes no se preocupen dios los cubrirá y los protegerá esta próxima semana santa haz lo que ya te había pedido desde lo alto de la catedral celebra los santos misterios y predica para que te oigan todos y todos los pueblos vean que este es el lugar que dios ha escogido como suyo el nuevo pueblo de su propiedad y el faro de luz para las naciones la falsa iglesia y sus secuaces ministros trabajan para engañar a la gente haciendo supuestas procesiones supuestos actos de fe y piedad que no son más que ritos externos y paganos que desagradan a dios mismos que son la decadencia a la que han llegado y son solamente un grito de desesperación del diablo para alargar las filas que van directo al fuego del infierno no sigan a vergoglio ni a ningún sacerdote o ministro que esté en unión con él ya que esto les hace reos de condenación eterna no sigan a los supuestos cardenales burke schneider vigan oizará que la masonería ha infiltrado para crear distracción dense cuenta ellos sólo hablan pero no actúan para combatir el mal impuesto en roma la sede de pedro infiltrada división y caos hay en roma los templos cerrados y aquellos que deben defender la fe la han pisoteado y se han acobardado qué más señales quieren para creer les doy mi bendición de madre y los guardo en mi inmaculado corazón mis amados hijos tomen mi mano y no teman a nada y los guardo en mi en movimiento Gracias por ver el video.